Una camioneta suburbana utilizada por el presidente municipal de Tecate, Darío Benítez, se incendió la madrugada del martes frente a su vivienda en la colonia Benito Juárez, afectando parte de la fachada de la casa. Nunca pensé que me iba a tocar vivir algo así. Lo primero es que doy gracias al universo que no estaba nadie más conmigo. Yo vivo en la casa, pues yo vivo solo, ¿no? Pues ya cuando vi la columna de fuego dije, esta madre, o sea, ya me estaba despidiendo, la neta. El alcalde expresó su alivio al saber que su hija, quien había estado con él días antes, no se encontraba en la casa durante el incidente. Relató que la incertidumbre, el miedo lo paralizaron y que al salir de su habitación encontró humo y cables eléctricos caídos, lo que aumentó su temor. Yo traía, perdóname la expresión, ¿no? Pero yo, para ahora sí que como dicen al barrio, traía el culo en la mano, ¿no? Este, lo primero que pensé, yo dije, o sea, ya entró un pinche comando armado, o sea, y yo no quería hacer la idea de mi habitación, o sea, yo me estaba preparando ya lo peor, ¿no? La postura por ahora es esperar a lo que arrojen los trabajos periciales, aunque la primera línea de la Fiscalía de Baja California es que se trató de un cortocircuito en el vehículo basado en declaraciones de un integrante de la seguridad del municipio. Él estaba presente cuando aconteció el incendio y advirtió, miró personalmente, que empezó al parecer con un daño, un cortocircuito en el vehículo, el cual se empezó a incendiar. Lo primero fue, pues, establecer la línea de investigación y ver si fue o no de manera intencional. Hasta ahorita el reporte de bomberos, que quiero aclarar que no ha sido oficial todavía, sí, el reporte verbal de bomberos no han encontrado ningún convorente que pudiera provocar ese incendio. Algunos estadguidos despertaron y alertaron a los vecinos, que entre la confusión al inicio desconocían de qué se trataba. Y salimos a ver y auxiliar a mi vecinita, la que vive a un lado del presidente, porque salió corriendo con sus niñas, porque ahí todo se incendió. Entonces, pues, se salieron hasta sin zapatos. Ya mi hija les proveyó una cobijita, zapatos a las niñas, en lo que apagaban. Tras este evento, el alcalde optó por pasar la noche en la presidencia municipal con pans y pantunflas, que fue con lo que salió de su casa. Asegura que seguirá con sus actividades los días que restan de su administración y permanecerá atento a los avances de la investigación, buscando claridad en los hechos. En Tecate Alberto Helenes, Unirradio Informa.